Calopando distancias por el recuerdo Mi memoria se apea en el desierto Esa huella que un día fue del salvaje Supo de correrías y de corajes Una huella dejaron los que murieron Peleando como machos, poniendo el cuero Huesa, huesa de sangre en campo abierto Galópez y alaridos por el desierto Galópez y alaridos por el desierto Iban pechando el viento las boleadoras Y humeaban de lo lindo las cerceronas Se juntaba un lanzazo con un relincho Rodaban forestineros, caíban los indios Una huella dejaron los que murieron Peleando como machos, poniendo el cuero Huesa, huesa de sangre en campo abierto Galópez y alaridos por el desierto 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 Galópez y alar dos Galópez y alaridos por el desierto Al